Muchas gracias, Rosa, por tus palabras. Como veis, Compromiso Asturias 21 continúa creciendo, lo hace cada año, con muchísima actividad y desarrollando proyectos muy enriquecedores para Asturias y para todos los asturianos. Y a continuación llega un momento muy especial, lo decía al comienzo, vamos a proceder al nombramiento del socio de honor de Compromiso Asturias 21 en 2015, que es Javier Bauluz. Javier nació en 1960, es periodista y asturiano, recibió el Premio Publisher de Periodismo en 1995 y el Premio Periodismo y Derechos Humanos en el año 2008, entre otros. Fundador y director de Periodismo Humano, medio digital con enfoque de derechos humanos desde el año 2010. Ha trabajado como fotoperiodista para varias agencias internacionales y ha cubierto las guerras de Centroamérica de finales de los años 80, los últimos años de Pinochet en el poder, la primera intifada palestina, la guerra de Bosnia y la inmigración en España y Europa desde 1996, así como reportajes y documentales en Latinoamérica, en África y Oriente Próximo. Docente universitario, director del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón desde 1997. Es impulsor, junto con otros periodistas y defensores de derechos, del Manifiesto sobre Periodismo y Derechos Humanos. Por su excelente trayectoria, como modelo de inspiración para todos los asturianos, también para los periodistas como yo, que trabajamos en un insultantemente cómodo plato de televisión, Compromiso Asturias 21 le otorga la mención honorífica en 2015 a don Javier Bauluz. Enhorabuena. Javier va a recibir el premio de manos de Marcos Tamargo, creador de la obra, y de Diego Canga, presidente honorífico de Compromiso Asturias 21. Podéis pasar, si queréis, hacia el centro, para que os puedan hacer la foto. Diego, y Marcos también. Gracias. Javier, es tu turno. Bueno, pues, nada, es un placer y un honor estar aquí, después de saber que hay un grupo de... Asturianos locos aquí, por otras partes, intentando hacer un Asturias mejor, básicamente, cosa muy necesaria, por otra parte, no solo aquí. Y, bueno, yo iba a ser un poco original, desgraciadamente, bueno, original no, pero desgraciadamente, el hecho producido hoy del piloto del helicóptero que murió intentando apagar uno de los incendios y que hemos, y que estamos teniendo en Asturias estos días, pues, lo ha puesto más de actualidad. Yo iba a empezar diciendo que ayer estaba en un monte aquí cerquita, apagando fuego con tres vecinos y luego con bomberos que vinieron. Digo bomberos en plural porque solamente eran dos, lo cual nos dice un poquito también de cómo está el patio. Es decir, que si tenemos doscientos bomberos, no voy a meterme con eso, pero ya hay ciento y pico incendios, pues, en fin, tocamos a poco por incendio, ¿no? Pero sobre todo viendo cómo se estaban quemando todo el monte aquí, a cinco minutos de aquí, cerca del Angliru, cómo, estás viendo cómo se quemaban los carballones, las hallas y todo el monte. Y, bueno, esa impotencia de ver cómo se quema el monte. Y luego, cuando conseguimos parar ese, pues, esa misma noche se estaba quemando el Monsacro, que también está ahí enfrente, y la Mostallal, ¿no? Y, bueno, eso, digamos, es un poco la experiencia mía de ayer, que quería recordar eso porque me parece que si no empezamos a cuidar nuestra propia tierra, pues, difícilmente vamos a poder cuidar otras cosas, ¿no? No sé exactamente, yo no soy un experto en estos temas, pero habrá que meter más medios, organizar mejor las cosas, las prevenciones, etcétera. Y, desde luego, sobre todo, muchos de los incendios parece que son provocados. Y, bueno, pues, esa impunidad de quemar todo esto, creo que a veces es, bueno, es terrible. Iba solamente a comentar un poquito de eso porque creo que es fundamental, si estamos hablando de Asturias, pues, Asturias en realidad es un sitio con toda la gente que lo compone y ese paraíso terrenal que tenemos que buscar. Desgraciadamente, pues, con la muerte de esta persona y encima tenemos hasta un muerto en este invento. Bueno, me encanta estar en un sitio donde hay una cosa que siempre, muchas veces comento, que en Asturias tenemos muchos problemas, pero uno es que parece que solo apreciamos más lo de fuera que a la gente de dentro o incluso a la gente que se va fuera y que luego vuelve, salvo que con un poco de sentido del humor cuando hablamos de madreñes y cosas así muy tradicionales. Está bien, me encanta que haya gente que intente precisamente aprovechar el talento de la gente que está afuera, ponerlo en valor y en contacto con Asturias y viceversa. Y también, pues, nada, recordar un poquito esa otra parte de los migrantes asturianos actuales que, como antes, también hay muchos fuera, todavía de otras generaciones, y enlazarlo un poquito con los refugiados y migrantes que, por desgracia, bueno, llevo ahora en el 2016, ahora 20 años documentando y fotografiando en diversos lugares y este verano, pues, me he pasado, bueno, este verano y hace unas semanas, casi dos meses, pues, caminando con los refugiados desde las islas griegas, Grecia, Macedonia, Serbia, Hungría y Austria hasta Alemania. Y, viendo ese río humano que cualquier día podemos ser nosotros, que otras veces fuimos nosotros, sencillamente, bueno, pues, recordar que hay toda esa gente que huye, y no solamente de la guerra, sino también de la miseria, porque ese concepto de distinguir entre migrantes económicos, que parece que vienen a aprovecharse, lo cual normalmente vienen a aportar, y refugiados porque huyen de causas como guerras, a veces creo que es un poco cruel distinguir entre me voy a morir de hambre o me voy a morir de guerra, ¿no? Pero, bueno, hay unas normas internacionales que es lo que ponen, pero que ahora se están aplicando, por ejemplo, en la frontera de Grecia con Macedonia, de una forma absolutamente aleatoria, que es, bueno, pues, a los que son de determinadas nacionalidades, los dejan pasar, porque son de esas nacionalidades, y a otras personas que pueden ser refugiados, y también con posibles derechos de retorno, de protección, pues, no se les está dejando pasar. Y, sobre todo, pues, que está pasando con todos estos poquísimos, hoy creo que se ha llegado al millón de inmigrantes, de refugiados que han entrado en Europa este año, 800.000 por vía Grecia, 150.000 por Italia, y todos los que se han quedado por el camino, que son muchos, y creo que son 3.000 por España, que a veces aquí nos montan unas películas como que parece que estamos, nos están asaltando, invadiendo, etcétera, etcétera, pues, bueno, las cifras ponen las cosas muchas veces en su lugar, ¿no? Son 3.000 personas que han entrado en España este año y 800.000 por Grecia, ¿no? Pedir, igual que están pidiendo un montón de organizaciones, que se abran vías seguras para que toda esta gente que busca refugio lo pueda tener, no tengan que arriesgar sus vidas en el Mediterráneo, en el Egeo, y ayer hubo más niños muertos, uno de cada tres personas que está llegando son niños ahora mismo, que es una de las historias que he estado fijándome más en una historia que se va a publicar que se va a llamar Buscando Refugio para Nuestros Hijos, igual que cualquiera de nosotros haría, pues, es lo que están haciendo muchas de estas gentes, que conviviendo con ellos y viviendo, pues, bueno, son exactamente igual que nosotros, cuando no, muchos, mucho, mucho mejores, ¿no? Bueno, me puedo estar liando con cosas un montón de rato, pero, bueno, solo comentaros que una de las razones, supongo, por las cuales estoy aquí también es por periodismo humano, que es ese medio de comunicación que creamos, que decimos, ese nuevo medio, bueno, ya no es tan nuevo, lleva casi seis años funcionando y siete o siete y pico desde que empezamos, que quisimos hacer otra cosa, no que salgan los mismos siempre, sino que salen precisamente los que normalmente no salen, los nadies que decía Eduardo Galeano, y hacerlo con la única bandera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y poniendo el foco, pues, en los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Desgraciadamente, estos últimos años tuvimos que ponerlo bastante en España, cuando al principio era más, digamos, más foco internacional, y, bueno, pues, hemos estado contando desde hace mucho, cuando casi no se contaba, pues, desde los desahucios hasta otra serie de cosas sociales aquí en España. Es periodismo como organización sin ánimo de lucro, no tiene formato empresa, queremos, bueno, pues, hacer esa función social que debería o que debe tener el periodismo, y es periodismo profesional con enfoque de derechos humanos y en temas relacionados con derechos humanos. Y el planteamiento, pues, no, tampoco, digamos, de financiación, no es el normal tampoco, sino un poco más dirigido a socios o a donantes que puedan aportar lo que quieran para que pueda existir ese periodismo humano, de un poco la misma manera que si quieres que haya médicos en Darfur, pues, te haces socio de Médicos Sin Fronteras, un poco en esa línea, también para mantener la propia independencia. Desgraciadamente, como la película esta de Aterrizar Como Puedas, elegimos un mal día para dejar de fumar, que decían en la película, y nosotros elegimos un mal día para empezar este medio, porque fue empezarlo y empezar la crisis, con lo cual, bueno, pues, el recorrido económico no está siendo precisamente el mejor. Ahí lo dejo. Pero, bueno, no me lío más porque creo que me van a sentar en un sillón a fusilarme o algo así, y nada más, muchas gracias por esta mención honorífica o socio de honor, y no me acuerdo, estaba intentando citar a Groucho Marx en eso de, como era, no admitiría a alguien que me admitiera en su club o algo así, como era, pero, vamos, creo que no es el sitio. Pues, nada, muchas gracias y me secuestran en otro sitio. Unas preguntinas, más cómodo estarás, ya que nos has contado tú bastantes cosas, pero a nosotros nos gustaría conocerte un poco más a ti. Sí, es un artefacto muy peligroso y, además, es un poco incómodo si no te lo colocas bien. Espera. Ahí. Ya está, ya está, ya está. Decía, Javier, nos has estado contando, bueno, pues, cómo empezaste, ¿no?, a interesarte por la realidad de la inmigración. Hace ya 20 años, mucha gente que te conoce y que conoce tu trabajo seguro que recuerda esa imagen de la pareja tomando el sol en una playa española y unos metros muy cerca un cadáver de un inmigrante en la arena, ¿no? Hace 20 años que tú ya te fijabas en esa realidad. A mí me da la sensación de que eres de ese tipo de periodistas de realidad bofetada, ¿no? Hace unos días decían, por hacer un poco una relación con lo que es tu trabajo, el padre Ángel que tiene la parroquia de San Antón en Madrid, montó un Belén que generó también cierta polémica porque el niño Jesús era el niño Ailán, boca abajo, tal cual apareció en la playa, muerto, ¿no? Ese era un Belén bofetada y tu periodismo es un periodismo, una realidad bofetada también. ¿Cómo vives en las zonas de conflicto, en las zonas de crisis de guerra, cuando además estás arriesgando tu vida por hacer tu trabajo? Bueno, arriesgar la vida a veces sí y a veces no, depende en qué historia estés, pero normalmente quienes arriesgan la vida son las víctimas de esos conflictos, ¿no? Y al final tú, bueno, pues estás haciendo tu trabajo, igual que, bueno, hay trabajos que tienen un poco más de peligro, como, pues por ejemplo, desgraciadamente, como ser bombero, piloto de helicópteros, ¿no? Pero, desde luego, yo prefiero eso a bajar a la mina todos los días, me parece mucho más duro. ¿Cómo lo haces? Pues, bueno, pues, como cualquier profesional, intentando hacerlo lo mejor posible e intentando contar lo que sucede a través, la mayoría de las veces, de una imagen o de unas imágenes que no te vayan al estómago, sino al corazón o a la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues te hagan pensar o sentir algo de lo que están viviendo, o lo que está pasando a otras personas en otro lugar del mundo. Es poner como una ventana en un sitio que la gente se pueda asomar a esa ventana. Pero existe un grado de implicación, por ejemplo, el que tú puedas tener cuando viajas a un país en conflicto, que el que pueda tener yo en un plató, es que queramos o no, son dos terrenos muy diferentes, ¿no? Y quizás el tuyo exige una implicación, un plus de implicación para poder hacer el trabajo. Bueno, la implicación, hombre, sí, en tu propio trabajo. Yo, personalmente, como llevo muchos años trabajando en temas de conflicto, de derechos humanos, temas sociales, bueno, pues, digamos, mi campo, mi especialidad, por llamarlo de alguna forma, y evidentemente porque me interesa y creo que es muy importante que la gente sepa lo que sucede en lugares como estos, sobre todo para que nadie pueda decir que no, es que no lo sabíamos, ¿no? Nadie puede decir ahora mismo que no están saliendo miles y cientos de miles de personas huyendo de Siria y que están llegando a Europa, ¿no? Eso, por ejemplo, cualquier otra cosa. ¿Qué supuso para ti en tu...? Pero antes decías lo de la fotografía, la fotografía esa de la playa. Sí. Eso es un poco posterior, porque, digamos, la primera vez que yo empiezo a hacer el tema de la inmigración es en el 96, cuando leo en un periódico, perdonad, pero es que me es complicado mirarlos a todos. Pero ellos te ven bien, ellos yo creo que te ven bien. Y leí en un periódico impermeabilización de la frontera en Ceuta, y de eso que dices, esto, ¿qué significa? Y entonces fui a ver qué significaba y bajé a Ceuta y me encontré con que estábamos montando, construyendo la primera valla de Ceuta y la de Melilla también. Y, aparte de contar, en ese momento la gente empezaba a llegar, inmigrantes subsaharianos, entraban caminando, y me acuerdo de un guardia civil que me decía, esto no tiene ningún sentido, y lo recuerdo ahora, continuamente, después de 20 años, esto no tiene ningún sentido porque va a pasar como en Australia, que tenían un problema con los conejos, entonces pusieron vallas, y entonces los conejos llegaban a la valla, no podían saltar, morían a pie de la valla, y sobre los cadáveres de los que iban muriendo a pie de valla saltaban los otros. Esto es lo que yo llevo observando desde hace 20 años, si ponemos una valla aquí, no es exactamente que salten por ahí, pero se producen, lo ponemos más difíciles y cuando no cruzan por esa valla, tienen que pasar 14 kilómetros del estrecho de Gibraltar y mueren muchos, cuando cerramos ahí, pasan a Fuerteventura, son 100 kilómetros, mueren muchísimos más, cuando cerramos ahí a Boletania, Senegal, en fin, es todo una cadena de, en realidad, bueno, cada día más personas muertas y más difíciles. Sí, la cadena de obstáculos que al final... Y es más o menos lo mismo que está pasando ahora, por todos los muertos que están sucediendo ahora, vamos ayer, tres niños, cinco al otro día, etcétera, etcétera. Yo no sé cuánta gente realmente sabe que entre Turquía y Grecia hay una frontera terrestre, pero está cerrada a car y canto y la gente, pues entonces está cruzando desde Turquía a Grecia, a las Islas Griegas, con estas pateras, por decirlo en nuestro lenguaje, todos los días, y cada día más complicado y cada día muriendo más. Y no van a dejar de venir, como decía el Seguridad Civil, es absolutamente absurdo. Javier, eres el primer español que ha ganado un premio Pulitzer. ¿Cómo marcó eso tu carrera? ¿Cambió tu forma de trabajar? ¿Te impulsó de alguna forma a hacer cosas que antes a lo mejor no te hubieses atrevido a hacer? Bueno, ahora soy más alto, más guapo, más rubio. Las fotos que eran en blanco y negro de la ópaca, ahora ya son en color directamente. No, esencialmente, pues que te... Dos cosas, que te ponen micrófonos para que digas cosas, pues que aprovechas para contar algo útil. Y lo segundo, que te dan muchas palmaditas en la espalda, básicamente. Bueno, también colocaría el fotoperiodismo español en algún lugar, ¿no? Sí, pero bueno, no es que de repente dices, bueno, te están llamando todos los días para ofrecerte maravillosos trabajos remunerados maravillosamente. Es decir, bueno, está muy bien, lógicamente, pero que no es lo que mucha gente piensa que es como que ya te han dado una cosa que ya a partir de ahí... Pero no es una maldición, ¿no? Como lo del Goya a la Cis Revelación, que luego nadie quiere trabajar con ella o nadie la llama. No es una maldición. No, no hay una maldición. Como el Goya a la Cis Revelación, que muchas veces dicen, me dan el Goya y eso significa que no voy a volver a trabajar, ¿no? En este caso, el Pulitzer, ¿no? Pues mira, a lo mejor, bueno, no tanto, ¿no? Pero vamos, que no es un seguro de vida para siempre ni una garantía de nada. Sencillamente tienes que seguir y además, bueno, yo nunca he trabajado para que me den premios, sino he trabajado por unas cosas que creía que tenía que trabajar y de la manera que tenía que trabajar. Si luego te dan premios, pues bienvenido sean. Estupendo. Y ahora terminar, Javier, hay mucha gente joven aquí, hoy en el auditorio. A mí me gustaría que les dieras algún consejo sobre su futuro, sobre todo si piensan trabajar en algo parecido a lo que estás haciendo tú. Ni se os ocurra, básicamente. O lo que estás muy loco y lo tienes muy claro o mejor cualquier otro oficio, profesión o enfoque. Pero tú crees que eso es un buen consejo. Normalmente, si algo te gusta mucho, es lo que realmente quieres hacer y lo que te va a hacer feliz, ¿no? Lo que está claro es que eso lo practico desde hace mucho tiempo, porque es el que no lo intenta, no lo consigue, eso es una cosa de perogrullo, pero es que si no lo intentas, no lo consigues, lo que quieres hacer. Y desde luego, y la otra es que con el miedo por bandera no vas a ninguna parte, que aunque lo tengas tienes que vencerlo o controlarlo por lo menos para poder hacer lo que quieres. Más que eso, en estos tiempos que corren, en los cuales hay miles y miles de periodistas despedidos los últimos años, en que los medios de comunicación están como están, es un oficio de alto riesgo, pero sobre todo para morir de hambre, vamos, por ejemplo. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias, felicitaciones por el reconocimiento de hoy, muchísima suerte en el futuro, que sigas haciendo periodismo humano, que es muy necesario y tú lo sabes, y gracias por todo, por ayudarnos también a los que estamos dentro de un plató, a recordar que hay vida fuera de los platós y de las redacciones y que la realidad bofetada tiene que seguir existiendo, aquí y en todas partes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.